Es que hoy ha dicho don Pedro Sánchez, hoy, bueno, en fin, esto saldrá el miércoles o así, bueno, esta semana, esta semana ha dicho el señor Pedro Sánchez, en una entrevista en La Vanguardia, que es víctima de la fachosfera. Toda esa fachosfera, toda esa fachosfera, pues lo que hace es polarizar, insultar, generar, bueno, pues una desconfianza, con un fin claro, derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas. Ah, sí, sí, sí. Es un tema interesante porque es el libro de un columnista que yo creo, del diario El País, que yo creo que ha dado un bote de alegría, pero me ha recordado que esto no es nuevo. El presidente del gobierno, que cuando está en baja popularidad en algunos aspectos, considera que es víctima de una campaña mediática. Se acordará usted que en el caso de don Felipe González, fue en su etapa donde se acuñó el término de El Sindicato del Crimen. Y hoy he visto las primeras reacciones y les voy a decir una maldad en la que creo. Viendo cómo ha reaccionado El Sindicato del Crimen, esto tiene que estar bien. ¿Cómo no va a sentirse una parte de los periodistas que están en esta actitud ofendidos por la manera como se ha hollado esta casa de televisión española hasta extremos que sólo en el franquismo se habían producido en cuanto a dominio y monopolio al servicio de una figura que era Felipe González de Televisión Española? Esta introducción que ha tenido Luis María permite que seguramente mañana no seamos masacrados o por lo menos él por El Sindicato. No se han hecho más que... El Sindicato es una impertinencia a la que si yo fuese impertinente te contestaría diciendo que tú en cambio perteneces a Prisa Nostra, ya que tú dices que ahí existe un Sindicato del Crimen. Hablar del Sindicato del Crimen, como perteneciendo a unos señores que son compañeros tuyos, no los puedes tratar como el Sindicato del Crimen, porque naturalmente esos señores del Sindicato del Crimen te van a contestar. El Sindicato ha tenido gran éxito en la extensión. Es absolutamente incomprensible para mí, que tengo, creo que una cierta experiencia política, incomprensible. Siempre cuando habláis, Javier Prader, y tú del Sindicato del Crimen, nos referís a periodistas, siempre a periodistas que denuncian corruptelas del poder gubernamental socialista. Yo solo he hablado del Sindicato del Crimen una vez, que es leyendo un párrafo de la revista El Siglo ante una asamblea que citaba esa expresión. Yo nunca he utilizado por mí mismo esa expresión. Es que me prestiguió el Sindicato del Crimen, que eran los periodistas antiel. También yo creo que se habló en algún momento, don Filipe González llegó a decir que era víctima de la triple A. La triple A era Aznar, Anguita y Anzón. La estrategia funciona perfectamente. Por ahí funciona la triple A. Anzón lanza la primera, Anguita la recoge y Aznar la completa. Da igual. Eso, Anzón lanza una advertencia en el periódico. Al día siguiente la advertencia se hace realidad en otro periódico. E inmediatamente, aunque no haya parlamento, hay dos personajes que lo repercuten diciendo y ahora que explique y tal. No tengo nada que explicar. Tengo la conciencia absolutamente limpia. Aznar era el PP, Anguita y Esquerra, que en su momento estaba en la campaña de acoso al PSOE y Anzón por el ABC, que eran los que atacaban. El XOR González no hablaba de fascismo ni de fachosfera, pero por ejemplo, durante la campaña de 1996, sí dijo a sus militantes de hacer campaña a vosotros porque todos los medios de comunicación están con el PP, no vamos a contar con ningún titular a favor. Creo que vale la pena resaltar algo de la precampaña electoral en que todos los contartulios recordarán que Felipe González en uno de los mítines se dirigió a sus partidarios diciéndole procurar decir todo esto que os digo boca a boca porque no vamos a tener titulares como si estuviese en la oposición al franquismo y hubiese que comunicarse boca a boca cuando no solo no es que no tenga titulares, sino que los tiene casi todos. Tiene Televisión Española, la primera y la segunda cadena. Tiene controladas directa o indirectamente, por lo menos a unos segmentos, tanto de Antena 3 como de Telecinco. Tiene el diario El País, la cadena SER y los periódicos adyacentes a este grupo. Me parece que por lo menos uno o dos de los grandes grupos regionales de prensa tiene un periódico de tanta potencia en Cataluña como es La Vanguardia y como el periódico a su disposición o a su favor. En definitiva, en pocas ocasiones se ha podido concitar más titulares y más espacios privilegiados en favor de un líder político, a pesar de lo cual tuvo el cinismo de decir a sus partidarios que por favor que difundieran lo que él dice boca a boca porque no iban a tener titulares. Me parece que es de las cosas de más de relieve. Y, de hecho, don Felipe González cuando deja el cargo de secretario general del PSOE, él dice, y dedicaré gran parte de este tiempo a denunciar la campaña de acoso y derribo de la que ha sido víctima, porque él está bastante convencido de que su derrota en las elecciones del año 1996, derrota por la mínima, por cierto, frente a la señora Aznar, por pactar con los nacionalistas, era por la campaña mediática que había ido en su contra. Atención. Atención con ese duchano. Ese duchano que denueve. Que a veces vamos a reflejar con una sustancia tremenda. Atención porque es un impacto de descomptomación de la confianza de los señalados en la democracia. No le voy a preguntar por la campaña mediática. Le voy a preguntar por el presidente que la alude. Es verdad que Aznar también lo hizo un poco, también jugó a decir que había perdido por culpa del grupo Prisa. A mí ese grupo que publica esas noticias, que es el grupo Prisa, y que me distingue con su ánima adversión, por no decir odio desde hace muchos años, y en su derecho intentó impedir que llegásemos al gobierno, pero luego ya, con menos razón desde luego, intentó impedir que se gobernara. Pero yo creo que Rajoy dijo una vez algo de el martilleo de las televisiones ha influido. La corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, pues nos ha hecho daño. Pero yo creo que ahí ganan más a Aznar, y en este caso porque le estoy preguntando que es por don Felipe González, que es el primero al que yo recuerdo, si yo he perdido en votos es por culpa de los medios. Le da miedo, a la gente le da miedo meterse con estos periodistas que amenazan tanto, y que te escriben todos los domingos no sé qué cosas, y que te insultan todo el tiempo, y que en la radio te insultan todas las mañanas. Yo no les tenía miedo cuando vivía franco, les voy a tener miedo ahora. No hay derecho. Les digo lo que son. Les digo lo que son. ¿Les gustará o no les gustará? Pero son basura mediática. Basura mediática. Ha sido él, pero prefiero un presidente del gobierno porque creo que tiene menos responsabilidad un vicepresidente que un presidente en usar este tipo de argumentaciones. Hoy Facho Esfera dice don Pedro Sánchez, don Filipe González, la trama de acoso y derribo. Me parece victimismo, y siempre me parece ser victimismo, porque tienes medios en contra que evidentemente los vas a tener, pero vas a tener otros a favor que te están peleando. Tú no tienes que hacer la pelea, no es tu guerra, no es tu guerra. Los medios de comunicación están peleándose entre ellos directamente. Es que él no tiene ni que hacer nada, él solo se tiene que sentar en el sillón, hacer su trabajo y ya está. Mientras tanto los medios, cuando le pongan a parir, cuando le critiquen, cuando digan algo que a lo mejor es falso, o imaginemos que dicen algo que no es verdad y denuncian algo que es falso o que están intentando hiperbolizar para malmeter, descuida, que sin que tú digas nada va a aparecer tu medio de comunicación afín para contradecirlo. descuida, que así funciona esto. Bueno, ¿por qué he sacado esto y lo he relacionado con el señor Anson, el supuesto jefe del sindicato del crimen para algunos? Porque ya está hablando una pieza, pero es que con usted no lo he hablado. Ahora, ¿sabe usted que hace año y medio salieron los audios del señor Ferreras y hubo una gran controversia con el señor Villarejo? Bueno, en el año 1998 hubo otros audios que dieron mucho que hablar, pero con una ventaja para el señor Anson, que en esa época no había internet. Por lo tanto, esos audios pasaron por redacciones, pero nunca fueron publicados en formato audio. Le cuento. En esa época había un exministro de Interior llamado don José Barrio Nuevo. Había un exministro de Interior llamado don José Luis Corcuera y había un exsecretario de Estado de Defensa llamado don Rafael Vera. Don Luis Maríansson se ha ido al ABC para montar una cosa de Televisa que se ha arruinado y no ha conseguido su sueño de ser el presidente de Televisa España. Y en ese momento en el que está en tierra de nadie, ya no está en ABC y aún no existe la razón, queda a comer con estos tres. Y larga mucho. Y así fuimos a por Felipe una operación, no sé qué, y le están grabando estos tres tipos. Y cuando termina la conversación, le dicen, oye, que te hemos grabado, tienes dos opciones, o filtramos esa conversación a todas las relaciones que se acabó filtrando, o concedes una entrevista a un medio amigo y confisas con tus palabras lo mismo. Don Luis Maríansson aceptó y concedió una entrevista a Confesión Catártica titulada en portada a Anson La confesión para acabar con Felipe González se rozó la estabilidad del Estado, que es uno de los momentos más famosos de la trayectoria de Don Luis María Anson, donde viene a decir no, conspiración no, no hubo conspiración, lo que hubo fue una trama de acoso y derribo, que es algo muy normal en países democráticos, nos reuníamos en mi despacho, los periodistas contrarios, y cita nombres, Don Pedro J. Ramírez, Don Antonio Herrero, Martín Ferrán, Sí, claro, ya que caigo yo que caigan todos, evidentemente, está claro que... Evidentemente, les doy bastante poca gracia a todos estos. Que Aznar defina claramente que algunos de los favores que se les han hecho no los habían cargado, es decir, que como en todas las guerras hay francotiradores que son de una partida rebelde que están fuera del control del ejército general. Me estoy refiriendo a la actitud de Luis María Anson, de Pedro J. Ramírez, de Antonio Herrero, es decir, de gente que ha colaborado a un clima de intransigencia. Se trata de periodistas que todos los días emiten juicios y a veces muy severos sobre las personas. Y por lo tanto, tienen que estar sujetos a la misma capacidad de aguantar la crítica que prefieren. Y yo creo que la he hecho en tonos muy correctos. Por lo tanto, no hace falta que esté José María Andal para hablar de él y no hace falta que esté Luis María Sol para que yo pueda hablar de él. En cuanto hizo esas declaraciones que aparecen publicadas por el... Inmediatamente los grupos que podemos considerar a fines al PSOE, Grupo Prisa y Grupo Z, entonces ves, reconoce que hubo una trama de acoso y derribos, reconoce que tal... Algunos se emocionaron mucho y decir, y eso demuestra que las elecciones no valieron, la mayoría no llegó a tanto. Era un momento muy clave, muy delicado para el PSOE porque había un juicio en el Supremo muy delicado que eran los de los Gall y claro, pues por ejemplo, en cuanto sale eso publicado en Prisa y Z, Jay Zanso, no, no, me han malinterpretado, yo nunca he dicho nada, yo por supuesto que estoy en contra del filipismo, el filipismo está utilizando mis declaraciones que se han hecho con buena fe, no sé, yo he leído esas declaraciones y digo, no sé qué otra interpretación tendría la que tenían y luego hablé con el señor Corcuera que fue el que me contó la intrahistoria que te acabo de contar, pero por ponerte algún momento de la época, pues por ejemplo, entré en la COPE donde evidentemente, dado que el señor Antonio Herrero había sido uno de los citados, pues muy contento no estaba. Lo que nos importaba era nuestra, por lo menos algunos, nuestra profesión periodística, yo no sé si en aquellos momentos, Luis María, algunos estábamos trabajando por el periodismo y tú estabas trabajando por la política, eso puede ser. Eso es una insidia y la... No, 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 no es una insidia, es una duda, Luis María, seria que tengo. Perdón un momento, he trabajado siempre por el periodismo. Es una rigurosa mentira que hubiera, ni campaña, ni puesta en común, ni conspiración, ni acuerdo para elevar nivel de crítica. El nivel de crítica no podía ser más alto en algunos desde el año 89-90 cuando vinimos detectando ya todo lo que estaba ocurriendo en el corazón del Estado. Lo que pasa es que ahora hay una serie de señores que son los que están implicados en los crímenes del GAL y en los casos de corrupción que están pendientes con el apoyo de un medio de comunicación, Luis María, del que ha centrado en la mano de la academia, que es el diario El País, el señor Cebrián, la cadena SER, que están utilizando toda esa relación y todas esas amistades en una campaña de difamación sistemática de los periodistas independientes que siguen denunciando todas las tramas que hay de corrupción que se mantienen con el felipismo en el... Y es cierto que en estos momentos todo el felipismo con todo su aparato mediático desde hace especialmente unos meses se ha vuelto a poner en gran actividad utilizando cualquier medio para salir bien librados, para salvar de la quema al señor González en lo que se avecina en el juicio del Tribunal Supremo. ¿Se refiere al juicio de los GAL? Que era lo que en esa época se estaba... Me parece muy curioso que le sigan recordando todo esto de que él parecía que era el gran enemigo de Cebrián, pero cuando entran en la RAE los dos juntos... Ah, ¿te acuerdas? Es que, claro, lo de la gran cadena española no se lo perdonaban, ¿eh? A la gente le encanta recordárselo, pero que realmente, bueno, es un talón de aquí les interesa. Bueno, es lo que siguen siendo. Ahora que se han quedado fuera de juego, la mayor marca que tienen si eran Sons y Cebrián es que somos académicos y el resto no. Somos los únicos dos periodistas académicos. Entonces, hemos llegado a una cosa curiosa de este asunto que me cuesta entender, no lo voy a poner entero, pero en esa misma tertulia han entrado en otros, ¿eh? Don Pedro J. Ramírez diciendo, yo no entiendo el Sons, ¿qué dices eso? Me parecen extraordinariamente desafortunadas en su literalidad y desde luego no se corresponden para nada con los hechos que yo he vivido, por lo menos en lo que se refiere a mi participación como director del diario El Mundo. El fondo de la cuestión como ha hecho hoy, yo creo que de una manera muy certera Antonio García Trevijano, el fondo de la cuestión es un intento de influir sobre los magistrados que tienen que sentenciar el primer caso. Ese es el fondo de la cuestión y de ahí no debería... Tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero es una lástima que tú involuntariamente, por supuesto, les hayas dado munición. Pues, si no hubiera sido yo, hubiera sido cualquier comentario en El Mundo, cualquier entrevista realizada... Perdón, 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 perdón. La línea del diario El Mundo que además también en tus declaraciones que no lo había visto, me lo han señalado ahora los compañeros, dices que El Mundo lo que quería era clavarle un puñal al país, no, perdón, El Mundo desde el mismo día de su fundación ha tratado de cumplir de una manera radical con su propósito de proporcionar a los ciudadanos todos los elementos de juicio que pudieran resultarles relevantes y por eso es por lo que haciendo periodismo de investigación, cumpliendo estrictamente con una labor profesional sin ningún propósito ni planteamiento extraperiodístico, fuimos descubriendo el caso Filesa, los fondos reservados, la trama de los GAL. Mentira, nunca hubo una apuesta de consideración, nosotros somos independientes, nos da igual que ganar a uno que ganar a otro, que es algo que digo, es que es complicado el tema en el sentido de que tienen problema ellos mismos, en ese momento toca decir, no, todos aquí nunca queríamos denunciar casos de corrupción pero nos da igual de qué partido fuera, si el señor Anson era el que estaba obsesionado contra el PSOE y con el PP, es cosa de él, el resto no, el resto no. Claro, eso es un problema si luego en otros foros quieres presumir yo tumbé al gobierno de don Felipe González pero no puedes hacer las dos cosas, o sea, no puedes decir en unos momentos gracias a mí tumbé al gobierno de Felipe González y luego dices, no, tienes una intención política, no, yo, tienes una intención política, no, la intención periodística, yo, no, 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 que es la parte, mira, vivimos en una sociedad en la que negar que los periodistas tienen intereses políticos pues es que los periodistas de este corte no se lo crea absolutamente nadie. Queda muy bien decir que todo es por la información, etcétera, etcétera, pero está claro que hay unos intereses periodísticos, perdón, políticos. Ahora vamos más lejos, cada uno por su cuenta no le tiene que decir otro, oye, vamos a intentar acabar con Felipe González. Estoy seguro de que Anson y muchos estaban deseando encontrar el caso más gordo, más flagrante, más chungo de corrupción para echarlo abajo y que fuera su periódico quien acabara con ellos. No les hace falta hacer comandita con nadie, pero hablamos de una época también de Felipe González con mucha inestabilidad, con muchos muertos en el armario que no paraban de salirle por todos lados y de algún sitio tendrían que terminar pudiendo tirar. Ahora, yo te voy a decir una cosa, lo que él graba, lo que él dice en esas conversaciones no sé cómo son, pero que haya una unión entre todos los periodistas para acabar con Felipe González como tal o para acabar con el gobierno que puede ser, pero que creo que si hay algo que esté por encima para un periodista de este corte en su escala de valores que acabar con un político o que poner su ideología por encima de todo en la sociedad, si hay algo que está por encima para ellos de todo eso, eso es su propia vanidad y su propio ego que es algo que decimos siempre y ser ellos los que consten como que son los que han terminado con ellos. Tú puedes tener un objetivo como director, como presidente de algo. Tu objetivo es este, acabar con el mal que es Felipe González en este caso para ellos, pero hay un objetivo aún mayor que cuando se acabe con ese mal se habla de ti como que fuiste el que acabó con ese mal y de ahí saca tú tus similes que quieras con la vida. Por la parte que le toca a los grupos cercanos en su entorno a don Felipe González que eran básicamente el grupo Prisa y el grupo Z era como reconocida la gran conspiración me acuerdo que dijo alguno esto es con el 23F y tal que digo espera, vamos a ver. Pero yo no resto un ápice de importancia a las declaraciones de Luis Marían son que me parece que son dignas de tenerse en cuenta y de estudiarse y de valorarse. El Partido Socialista no va a utilizar estas declaraciones ni nada de lo que se está discutiendo estos días para deslegitimar ningún resultado electoral. Los españoles votaron y el PP ganó las elecciones. Conspiraciones, ¿no? Tenían armas, iban a dar un golpe de Estado, tenían... Eso es una conspiración. Aquí con la conspiración, no, que se ponían de acuerdo en hacer artículos contra don Felipe González. La conspiración, sin duda, espero que les metan a todos en la cárcel. Quiero decir, eso por la parte que tiene que ver con el grupo presa y el grupo Z, que lo vendieron como ¡guau! Anson reconoce una gran conspiración que consistía en... Escribir artículos de opinión en hacer lo que ya hacían siempre antes. ...importadas contra el presidente del gobierno. Que esa es la parte, digamos, que tiene que ver con ese bando. Ahora, con la parte que tiene que ver con el bando de ellos, yo no sé por qué no ven que es compatible decir sí, fui contra el gobierno de don Felipe González, que es lo mismo que habían dicho en otros foros, porque lo habían dicho ya, pues porque consideraba que era un mal gobierno, consideraba que había demasiada corrupción y que antes un año de corrupción tenía responsabilidades, tenía que limpiar y por eso trabajé con ellos. ¿Por qué en ese momento, digo en ese momento, luego cambiaron, en ese momento era no nosotros, nosotros, si somos independientes, ¿cómo se atreven si no eran son que hemos intentado ir a drede contra don Felipe González? Digo, pues no sé, yo creo que no hacía falta que lo dijeran son, basta con que alguien nos hubiera leído en ese periodo de tiempo. Don Felipe González debería apartarse por el bien del sistema democrático. El problema que estás diciendo es que el motivo no es el que dices, no es porque, no, no, yo iba contra el PSOE porque eran corruptos, porque hacían... No, yo iba con el PSOE porque era el partido ideológicamente contrario al mío, fin, ya está, y aprovechaba que tenía muchos temas, como digo, muchos muertos en el armario de los que tirar, aproveché la situación, pero el motivo, lo que no pueden decir en ningún momento, aunque sea así, mira, el periodista de turno, el más vehemente, va siempre de objetivo, va de que todo lo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque es que está claro, es que lo pongo sobre la mesa, esta es la noticia y es así, este partido está haciendo las cosas mal, pero lo que jamás van a reconocer es que están tirando de un sesgo personal por el cual solo van a atacar o solo van a mostrar las miserias del partido que ideológicamente les conviene mostrar, ni más ni menos. ¿Me puedes decir que si fuera el Partido Popular el que tiene todos los casos de corrupción, etcétera, etcétera, al solo hubiera hecho lo mismo por mostrar la verdad? No, su motivo es porque era el PSOE, fin, y lo sabemos todos, pero nunca lo podrán decir. Que me perdonen los compañeros de ABC, pero estoy convencido que si hay corrupción en el Partido Popular lo mencionarían porque no pueden permitir si no hacerlo ningún periódico serio, pero la punta de lanza del caso no serían. O sea, no seamos ingenuos. Igual que, insisto, estoy convencido que si hay corrupción mañana en el gobierno de don Pedro Sánchez, aunque un gobierno de minoría yo creo es complicado que se dé, pero nunca se sabe, pues el país informará de ello, pero nunca va a ser la punta de lanza de portar intolerable hasta aquí entre otras cosas porque no pueden permitirse cabrear o enfurecer a su nicho de lectores, que es por desgracia el que es. Pero estaba buscando yo a ver si encontraba una cosa que me dio atención. En el acto, en el homenaje de señor Herrero cuando falleció, intervino don Pedro J. Ramírez. Y claro, oírle decir esto. Dice, sí, porque tal, porque Luis María. Realmente es verdad que las declaraciones de Luis María a tiempo habían sido utilizadas, habían sido manipuladas, pero al final lo que describía respondía bastante a la realidad. Es decir, que una serie de responsables de medios de comunicación nos habíamos reunido con un objetivo profesional ante lo que era una situación verdaderamente límite en una democracia, que es que hubieran aparecido pruebas fehacientes de la implicación de miembros del gobierno en crímenes de Estado y desde el poder hubiera una actitud de inmovilismo y de negativa total a asumir ningún tipo de responsabilidades. ¿Fue eso subir el listón de la crítica? Bueno, yo creo que incluso nos quedamos cortos respecto a lo que merecía la ocasión. Yo me he sorprendido cuando escuché esas declaraciones en qué sentido. Dices, vamos a ver, yo entiendo que ahora don Pedro J. Aramidez necesita reivindicar que él tumbó a don Felipe González y porque además es una manera profesional que es muy bonita para los periodistas, yo creo que él hubiera preferido que dimitiera, no que perdiera elecciones, que hubiera sido mucho más símbolo para él si en vez de perder las elecciones lo que hubiera hecho es dimitir, que entonces tenía lo que él hubiera soñado siempre y no consigo que es el Watergate, el Nixon, que nunca lo confesará pero es evidentemente que es lo que le faltará siempre en su carrera al no haber conseguido ni que abdicar al rey ni una dimisión de un presidente. Andán no creo que lo intentara pero sí Felipe González y Rajoy que yo creo fueron los dos intentos que él intentó. Pero porque esto mismo que hemos escuchado en 2014, no lo podía decir en el 98, es lo único que le pedí, si suento, dice la total, a ver, sí, vale, nos pusimos de acuerdo pero es lo mismo que he contado, porque había una situación límite, porque había una corrupción, no, en ese momento te tocaba decir pero que dice Luis María si nosotros somos periodistas independientes. Ya, me refiero porque se ve venir un poco todo cuando les cae toda la acusación inicialmente al principio saben que es una acusación y los están defendiendo cuando ya con el paso del tiempo lo que dice es mira, ya no podemos obviarlo más, esto es así, se ha visto y entonces ya dice bueno, pues vamos a defenderlo y son como unos superhéroes del periodismo si te fijas, es como los benefactores solo queríamos estábamos por la información porque la gente tenía derecho a saber a conocerlo hicimos para que la gente supiera y conociera la verdad nada más porque había cosas es cuando ya se ven que no pueden negarlo es su forma de decir todo esto que hicimos que puede parecer un poco duro de verdad lo hicimos por el bien de todos así que nos tenéis que estar agradecidos. Fíjate que muy pocos meses después esto ocurre a principios de año en noviembre del 98 es cuando funda La Razón Luis María Anson y la entrevistan y estábando ahí el periódico ahí de Doña Julia Otero pero era inevitable que le recordaran este tema pero ya no parece que le entese mucho ese tema a Don Luis María. Las declaraciones que hizo en la revista donde yo trabajo en tiempo a Santiago Belló fueron un error o un acierto y el abandono de ABC fue un error o un acierto y la conspiración es que la conspiración y el viejo se remoto hace tanto tiempo en unos meses que fue un drama cierto pero la revista ya un día un cambio de ejemplar esto fue lo único que dijo sobre ese tema que ya no lo recordaba y habían pasado seis meses Sabiam tiene un jardín en su momento y te digo que con lo inteligente que es no supo salir pero porque parece es el miedo es una hipocresía muy grande que al final es decir vivimos todos en una simulación en un juego en el que se supone como te digo que los periodistas no tienen un ideal político ideológico con que desde el momento hubiera dicho mi periódico tiene esta ideología soy así de franco y de claro y lo hago por esto pues ya está pero eso no se puede decir porque se va toda la supuesta credibilidad vivimos en un mundo en el que nos venden una mentira y le decimos que nos la creemos da igual si además tenía las de ganar porque las acusaciones fuertes entre comillas lo más fuerte que había que era el tema Gal el tema Filesa el tema Roldán tal eran verdad entonces no es malo decir he hecho campaña contra este político salvo que te digan aunque ya juega que he pesado todos los días bueno pero mientras no haya una mentira clara lo curioso es que con la fama que tenían de osados los directores de aquella época comparado con lo que hacen ahora a los digitales o sea yo he visto en digitales poner de repente el señor Ábalos cayó como ministro porque se iba de juerga no sé qué en tal y con las mujeres tal digo bueno pero qué pruebas tiene no mis fuentes tal digo pero 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 ya sí y lo sacas lo famoso la cuenta de Granadina del señor Iglesias de no la cuenta y tal porque me lo dijo una fuente tal aquí tengo eso ni Pedro J. Ramírez por lo menos el de esta época ni Luis Maríansson el de esta época jugaban a eso si no tenían al menos o un testimonio de alguien y que ya el testimonio pero no un anónimo según el chofer tal dice el ex policía tal acusa a Galindo de matar a Lasi Zabala eran otros tiempos ¿no? pues mira lo que me dijo a mí Luis Maríansson cuando tenía que hablar de la grabación pasó de mí y otro punto político que le sacan a usted con frecuencia en las entrevistas son sus famosas declaraciones a la revista Tiempo donde habla de la trama de acoso y derribo contra Felipe González de este punto el que ya se habla mucho lo único que le quería preguntar es un matiz en el periodo de Cataluña tengo por aquí pero para no liar más de papeles ya una insinuar que le habían grabado a usted durante un encuentro pues no sé con un restaurante se decía que el señor Corcuera o el señor Vera le habían grabado a usted unas declaraciones y que luego a través de eso habían conseguido que usted hiciera esa entrevista en tiempo ¿había algo de verdad en eso que insinuaba el periodo de Cataluña? Mira, aquello fue una cuestión con muchos matices y muy compleja hubo periodistas de muy diversas De tanto que lo que le he preguntado no va a contestar o sea va a extraer dando salero de cómo la situación de entonces era muy complicada y tal pero la que es la grabación que es lo único que yo quería porque lo que hizo es repetir lo que ya ha dicho siempre yo no quería que me repitieras tu excusa de entonces yo quería ese tema en concreto pero solo dijo con una cámara apagada Yo lo que veo es su cámara cuando le estás preguntando está como pensando ¿cómo narices sabe este chaval todo eso? o sea es un clásico de decir un clásico de friki me pregunta por algo 20 años después ¿verdad? Claro con lo joven que es este chico dice ¿cómo sabe esto? o sea se supone que la gente que se enteró de esto ya es vieja ya debe estar muerta casi no sé estaba para la gente estaba detrás de todo era el ser más incluyente de España gracias ¡Gracias!